¿Qué pasa si Transparencia venezuela recibió muchos casos sobre la situación de la falta de pasaportes en el país? Decidimos crear toda una campaña para empezar a recibir los casos de corrupción. Transparencia recibió más de 100 casos de situaciones diversas de personas que habían estado tratando de obtener un pasaporte porque tenían diferentes emergencias y de gente que nos estaba denunciando que le habían cobrado para entregar su pasaporte. Se ha denunciado la solicitud a través del 800 SAIME, se ha escrito vía electrónica que es la única forma como los venezolanos que se encuentran en el extranjero pudieran hacer un trámite sobre el sistema automatizado y no hay respuesta. No hay una gestión que sea acorde porque no es posible que yo tenga que pasar tres semanas viniendo del interior para sencillamente que me den un ticket y solicitar un sello de una correspondencia. El 8 de febrero, que es cuando se vence mi pasaporte, pues ya no tengo visa de estudiar. En este momento me encuentro con una condición de ilegal, digamos, porque no tengo un permiso válido. Estoy hablando, digamos, entre comillas, es decir, técnicamente no estoy autorizada a estar en el país de forma legal. Y si quisiera ir a Venezuela, o si quisiera ir a Londres, o si quisiera ir a Berlín a renovar el pasaporte otra vez, a, digamos, a verificar el estatus que tengo o a tratar de corregir el problema, no tengo visa de reentrada porque no la puedo tramitar debido a que no tengo un pasaporte y a que no tengo una visa de estudiante válida en este momento. Lo que significa es que estoy inmovilizada en el país. No puedo salir de aquí. Si salgo, no puedo volver a entrar. Yo tengo mi pasaporte, si le cancelo, 400.000 bolívares. Por supuesto, yo quiero tener el documento por la vía legal, ¿verdad? Como debía ser rectamente y no a través de todas las cosas incorrectas que nos vienen al caso. Por eso, justamente, es que al ver todo lo que ustedes están haciendo, tomó la decisión de colocar la denuncia ante ustedes para evitar precisamente estos trámites de estos lectores que sabemos que trabajan dentro del mismo organismo. Con todas las denuncias fuimos al SAIME, con el documento anexando cada una de las denuncias con la información que teníamos y solicitamos cuatro cosas. Solicitamos una investigación completa de quiénes eran los autores de los sobornos, las extorsiones o los pagos de esa gestoría que se supone normal, pero que es un abuso de poder y es un acto de corrupción. Que se explique al país qué es lo que está pasando, que se resuelva con prontitud y que además que se atiendan los problemas urgentes. Porque si es verdad que a lo mejor el país, como cualquier país, puede tener problemas de pasaportes, de materiales, la verdad es que el Estado también está en la responsabilidad de darte un documento que te permita resolver una emergencia. Siento que lamentablemente es un atropello, no tienen condolencia ni con personas de la tercera edad, no tienen condolencia por lo que pude percibir, ni de casos de gente que tiene necesariamente que tramitar su pasaporte por cuestiones de orden médica. O sea, una acción deshumana dentro de mi punto de vista. En este momento nosotros estamos pidiéndole a todo el mundo que siga enviando sus denuncias, que Transparencia está comprometida con atender cada una de las denuncias hasta el final, que si hay casos de emergencia, nosotros queremos acompañar a esas personas que están en situación de emergencia para ver si el proceso funciona y corroborar y poder decir si sí o si no o llevar el caso más adelante. Gracias. Gracias.